En este momento Pushy me está pidiendo matrimonio, otra vez. Y en el día número 8 quiero aprovechar para darle las gracias a todas mis amiguitas de Saks Fifth Avenue del Dayland Mall aquí en Miami que hicieron posible este calendario tan próspero. Miren qué lindo lo que me tocó ahora, una manilla de Dior. Ay Dios mío, miren esto qué belleza, ¿con qué me lo combinaré? Vayan a ver el video nuevo. ¡Hola mis amores! Bienvenidos al mundo de Camila. Mis amores, en el día de hoy vamos a estar haciendo el atrás de cámara de mi segundo video musical, el Diva Challenge. Miren cómo va esto, este es mi camerino. Por acá están armando una parte, por allá hay otra parte. Por acá están poniendo todas mis cosas. Miren todo lo que voy a estar usando. Este es para YouTube. ¿Y cuál es mi primer outfit? ¿Dónde está? Viva Chanel. Viva Chanel, ok, perfecto. Y también estoy esperando un batido que está llegando que son muy muy buenos. Por cierto, esta uña ya se desbarató, vamos a ver qué va a pasar con ella. ¡Llegó el momento! ¡Listo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡ asi que se veenga! ¡Gracias! Ya estoy con mi primer look No por eso es que este va a ser el primer look Que va a salir en el video Pero bueno, aquí estoy ya vestida Voy a estar ahora en una galería Creo que es como una subasta o algo así Lo que está planeando nuestro director Así que vamos a seguir aquí Miren ahí Aquí está todo el crew Y entonces estamos vendiendo En la subasta Estamos vendiendo, bueno no se ve Pero en la subasta están vendiendo una banana Creo que se ve ahí, una banana Yo no amo Vamos a decir que yo no amo ese spray Es muy fuerte Creo que me van a traer ceviche Ahora lo único que he hecho desde que llegué es comerlo Miren a mi camarero Puchy, ¿tú eres mi camarero? ¡Guau! Aquí siempre nos tratan muy bien Hola, bienvenida a mi vlog Hola Vamos a comer Lo único que hemos hecho es de que vamos a comer Bueno, tomar batiditos Miren mis amores Miren este set Y este set Ustedes todos se lo van Ahora vamos al set mío favorito Adivinen cuál es mi set favorito Este es mi set favorito Todas las tomas que me las hagan aquí, ¿ok? Bienvenida a mi vlog Deja por aquí cuál es tu página Donde te pueden seguir Annalise Kitchen Es un proyecto nuevo Estamos empezando Y bueno, nada Feliz ¿Una emprendedora de dónde? De Nisola ¡Ay! Me encanta Juan Carlos ¿Tú puedes dejar de comer? Adivinen con queso y jamón No Hay que calentarla ¡Ay! Qué barbaridad Ok Aprovechemos el espejo mis amores Siempre que vean un espejo Se miran y dicen ¡Guau! ¡Qué belleza soy! Soy única en este mundo Se van levantando la autoestima ¿Ves? Poco a poco Y no a lo loco En este video tengo doble Hola, Manu Tú eres mi doble hombre, Manu Ella es mi doble Ahora ella va a entrar con esta bici A esta galería Tan importante ¿Dónde está mi esposo con el que me casaron? No lo veo ¿Dónde? Hola esposo Con el que me casaron ¿Cómo estás? Con el que me casaron A mí porque te casaron En este momento Pushi me está pidiendo matrimonio Otra vez Ahí está Dale, dale Siempre pensé en que él me iba a mejorar mi anillo Miren la marca del anillo mío Vamos a ver Vamos a ver A ver Pushi Bien, preparado Vamos a la cámara Anción Ok, cierro Y levanta Dale Ok, cocha ¿Qué actuación Pushi? A ver, déjame ver el diamante Estaba torcido En el diamante caben tres dedos míos Miren esto Tres dedos caben Y cómo pesa Bien preparado Acción I'm a princess En la mañana me levanto y salgo a pasear en mis Rolls Royce A full Voy de camino hacia la nada La gente está emocionada de verme Tan cool Decidir una de mis mil mansiones con playa privada y vista a todo el mar Donde puede estar un poco alejada de toda esta fama que muchos querrán ¿Dónde están mis compras? Aquí seguimos en rodaje Hola Ahora me toca hacer la parte Cuando ustedes vieron que estaba mi doble ahorita Bueno, ahora mi doble va a estar de frente a mí Porque la cámara va a estar para mí Es un look hippie Porque acuérdense que es una diva Y una hippie Así que aquí vamos Mucho, mucho, mucho No dejes que ustedes vean este set Espérense Tienen que ver este set Porque es demasiado cool Este set Ya lo terminaron Miren esta locura Así se ve este set Ay, no, 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 no Díganme si no es lo máximo de la maximidad que ustedes han visto Dinero, dinero, dinero Ay, Dios mío Esto se ve como tan opulento Madre, money, money Money, 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 money Madre mía, aquí estamos Behind the scenes Mis amores Esto está ahora súper oscuro Ahorita lo estábamos viendo Que está súper claro I'm a princess En la mañana me levanto y salgo a pasear en mis Rolls Royce A full Ay, ay, ay Tú tan chiquita, yo tan fina Ay, ay, ay Tú tan lou y yo tan high Mientras ando en el privado Tú sales de tus patines Uh No sé qué hacer con mi riqueza Qué pereza, soy tan guay Todos me tratan de aldeza De Miami hasta Shanghai Y ya no sé qué hacer con tanta diversión Y ya no sé qué hacer con tanta diversión No tengo a nadie que me ponga condición Qué puedo hacer, yo soy una princesa Qué pereza, soy tan guay Ay, 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 ya, 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 ya Gracias por ver el video.